Buenos días a todas y todos mis colegas convencionales, a la mesa y a los pueblos que habitan todo el territorio nacional. También dejar un enorme saludo a mi Distrito 14, a las provincias del Maipot, a la Gante Milipilla y a toda la bancada de YouTube que nos sigue todos los días. Inicio este discurso recordando el momento histórico que permitió instalar la Convención Constitucional, el estallido social que movilizó a millones de personas en todo Chile, exigiendo dignidad, una vida justa y el fin de un Estado neoliberal impuesto en una de las dictaduras más crueles del continente, que incluso, después de 30 años de haber terminado, sigue afectando nuestras vidas. Creo tremendamente necesario conmemorar el inicio de una nueva etapa, donde la solidaridad, la conciencia y la lucha colectiva que encauzaron nuestro camino a este proceso constituyente. Es por eso que también quiero recordar a todas las personas que están privadas de libertad por luchar y hacer esto posible, a quienes perdieron su vida y a quienes fueron mutilados en este proceso, a ellas les decimos firmemente seguiremos luchando por la verdad, justicia y reparación. Hoy es imprescindible un nuevo contrato social que no solo logre reformular las estructuras estatales y ponerlas al servicio de la población, sino que también logre generar un cambio paradigmático en relación a nuestra forma de habitar cada territorio. Frente a este panorama, no podemos fallar el mandato y las diferentes demandas que emanan de los pueblos de Chile. Estoy en la Convención Constitucional porque he recibido la confianza de las personas y el mandato de representar firmemente a los habitantes de mi distrito, el distrito más grande de la región metropolitana, el patio trasero y el sector rural campesino de la capital, donde la agroindustria perdura sin ningún tipo de control, el cultivo masivo de paltos que arrasan con la biodiversidad y nuestro patrimonio natural, donde el extractivismo destruye nuestras áreas de esparcimiento y humedales urbanos como son los ríos Maipo y Mapocho, donde nuestros vecinos y vecinas tienen que viajar más de cinco horas diariamente para llegar acá a la capital y desarrollar sus actividades laborales, profesionales y opciones de educación superior, es decir, mejores oportunidades que en nuestro territorio no existen. Hoy, con total responsabilidad y entusiasmo, asumo un nuevo compromiso, el de integrar la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Arte, Cultura y Patrimonio. Esta comisión viene a marcar un precedente, pues nos da la posibilidad de comprender mejor nuestro entorno, desde una mirada mucho más crítica, con base a los conocimientos centrales y científicos, pensando en un país donde fomente la cultura, el arte, los saberes, los patrimonios populares y ancestrales, reconociéndolos e integrándolos a nuestra vida, democratizando los conocimientos y acercándolos a las personas y a grupos los más excluidos de nuestro país. Debemos garantizar los derechos culturales que han sido relegados e infravalorados sin reconocer su valor intrínseco, sin generar las condiciones que acerquen a la población y que les permitan nutrirse de ellos. Mi compromiso es con un nuevo Chile, ese que despertó hace ya dos años y nos situó en este momento histórico, en el que queremos cambiarlo todo junto a un pueblo movilizado por sus luchas y demandas que durante décadas nunca han sido escuchadas ni menos cumplidas. seguiré trabajando con las comunidades, incentivando su participación vinculante a este proceso, defendiendo la democracia directa y recibiendo sus sugerencias y propuestas, haciendo visible y transparente no solo mi trabajo, sino que también contar con el compromiso de todas y todos quienes hemos sido elegidos para cambiar el destino de nuestro país. Finalmente, queremos una constitución ecológica que consagre los derechos de la naturaleza, porque no solamente la evitamos, sino que también somos parte de ella. El respeto a la conservación y la restauración de los ecosistemas es clave para que podamos permanecer en este planeta finito, que necesitamos poner fin a las zonas de sacrificio, al modelo económico neoliberal que solo ha destruido nuestro extenso territorio. La desprivatización de los bienes naturales en común, que la misma naturaleza hizo comunes para todas y todos, como las montañas, los bosques, las mares, los humedales, los glaciares y, lo más importante, el agua. Escribamos la Constitución con un enfoque concéntrico, hagamos justicia social, ambiental por las actuales y futuras generaciones, porque las y los niños que tendrán que enfrentarse a las consecuencias de la crisis climática y de todas nuestras malas decisiones. Hasta que la dignidad se haga costumbre, arriba los y las que luchan, la única solución es una eco-constitución. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.